Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Una camioneta chocó en Avenida 6 de Julio. Sufrió un desperfecto mecánico cuando circulaba por la Avenida 6 de Julio hacia el puerto. Su conductor logró apagar el motor, pero el vehículo, marca Citroën, terminó sobre los bloques de hormigón que dividen los dos carriles. La dirección de tránsito trabajó en el lugar y una grúa logró sacar el rodado. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas. De la Riva se fue de Dálmine. El entrenador de Villa Dálmine renunció al cargo luego de la igualdad 0 a 0 con All Boys. En este torneo no pudo ganar y decidió dar un paso al costado. Lo reemplazará de forma interina a un triunvirato conformado por Ángel Moreto, director deportivo, Martín Piñero, DT del selectivo y Carlos Pereira, coordinador de Infanto Juvenil. Se veía viendo en una situación que consideramos de la comisión que, más allá de los resultados, no era viable para continuar. Al final, Campana sigue en fase 3. Tras un viernes con mucha confusión por distintos decretos que se emitieron, finalmente se conoció que Campana continúa en fase 3. Es decir, los comercios podrán estar abiertos hasta las 20, la circulación se restringe a las 24 y las clases son presenciales. De esta manera se confirma, como decíamos, que Campana continúa en fase 3. Es decir, con las mismas restricciones del jueves a la tarde. Incendio en el barrio Las Praderas. Según testigos, el fuego se habría generado por la explosión de un transformador. El incendio afectó a una vivienda y dos comercios que pertenecían al mismo dueño y que se encontraban sobre la calle Verdier. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, aunque las llamas quemaron todo. También intervino el SAME y el comando de patrulla. Sarna se reunió con el director de audiencias presidenciales. Participó de un encuentro en la Casa Rosada con Nicolás Ritaco, con quien coincidió en impulsar la participación de jóvenes en la actividad política. Ambos remarcaron que trabajarán para que nuevas generaciones puedan ocupar roles importantes en la función pública. Acordamos acciones en conjuntos para mejorar y trabajar por el día a día de cada uno y de cada una de los vecinos de Campana en el rol que ocupa tanto Nicolás en el Gobierno Nacional como director de audiencias presidenciales, sino también desde mi rol como consejero de Corapia, pero fundamentalmente como militante del Frente de Todos, del campo nacional y popular y del peronismo. 71 nuevos casos y 68 recuperados. La Secretaría de Salud emitió un nuevo informe sobre el COVID-19 y la situación en nuestra ciudad. Hubo 71 contagios más y actualmente son 591 los casos activos. Además, hubo 68 pacientes que fueron dados de alta, llegando a la cifra de 7.284 recuperados. En tanto que hasta el momento, 143 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. Farmacia Cuaraza. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza. Con la atención y amabilidad de siempre.